¿Qué es la sección del Jerez Deportivo? El gol doble en la eliminatoria no se haya podido conseguir el objetivo, pero ha conseguido llenar el Ruiz Mateo como hacía tiempo que no se veía el Ruiz Mateo. Cómo vibraba esa afición y cómo ha conseguido el equipo con sus técnicos y sus jugadores llevar al futbol sala donde hacía mucho tiempo que no se veía esa impronta de futbol sala en Jerez. Desde aquí les vuelvo a dar la enhorabuena a sus técnicos y a sus jugadores y creo que han hecho lo que he comentado antes, ha sido un hito para el Jerez Deportivo tener la sección de futbol sala como la tiene. El año pasado tuvimos 189 socios. Yo creo que este año, con la campaña, con el pedazo de campaña que han hecho, clasificándose para la Copa del Rey, clasificándose primero, prácticamente ganándole al Talavera, porque para mí ganaron al Talavera. Creo que este año la cifra de socios debe incrementarse. Para mí, ojalá supusiera el hito de llegar a por lo menos los 400 socios, que menos, porque el equipo se lo merece. Entonces, pues, para ello hemos elaborado unos presupuestos acordes con lo que el futbol sala y con la situación económica que vive Jerez tiene. Pero yo creo que los precios que se han puesto están muy de acuerdo con la valía del equipo. Ahora Fernando Guerrero ya dirá los importes de los carnés. Y a mí solo me resta decir que vamos a tratar que este año se haga por lo menos lo mismo que hemos conseguido la temporada pasada. Esperemos que sea así. Pero yo pienso que el objetivo de este club, del Jerez Deportivo en su sección de futbol sala, es conseguir que el futbol sala siga vibrando en Jerez y siga otra vez que nos acordemos de aquellos famosos equipos que había en Jerez de futbol sala con aquellos maravillosos jugadores que tenía. Y creo que este año hemos puesto una primera piedra muy grande. Y esperemos que en esta temporada la gente se anime, que los socios se animen. Sabéis que tenemos en la campaña de socios del Fútbol 11, tenemos ahí en la oficina un cartel que aquel que no le guste o no quiera hacerse socio del futbol sala, pero tiene la posibilidad de ayudar con cinco euros, que cada uno, según sus posibilidades, pueda decir yo me saco mi carnet de fútbol, de fútbol 11, y voy a aportar mis cinco euros para el fútbol sala. Independientemente, por supuesto, aquel que sea aficionado al futbol sala y quiera sacar su carnet, pues bendito sea. Y que aquí lo acogemos con los brazos abiertos. Así que doy paso a Fernando. El cartel más o menos representa, está en la cara de los jugadores que han conseguido este logro. Y ya Fernando va a dar lo que es los precios de los carnets y algunas cositas más que él tenga por ahí apuntado. Me gustaría agradecer siempre al área de comunicación nuestra del club, siempre la predisposición que han tenido hacia la sesión de fútbol sala. Y bueno, por empezar un poco comentando, como bien ha dicho Rafael, lo que es un poco la idea del cartel de esta campaña, bajo el lema Sin ti es imposible, y donde los jugadores nuestros, pues cogen la camiseta del número 6. Ese número 6, que bueno, al igual que en fútbol la afición es el número 12, en este caso, en fútbol sala, pues se simboliza con el número 6. Y bueno, pues paso un poco a comentar lo que es el tema de los precios y demás de la campaña de socios, donde empezando por la categoría infantil, que consta desde el año 2000, desde los menores de hasta 14 años, hasta 2013, 2004, hasta 2013. Un precio de 15 euros, la categoría de adulto, sería un precio de 30 euros toda la temporada, Y también en este caso vamos a hacer una novedad respecto al año pasado, que es la categoría premium. Que esa categoría premium, bueno, pues va destinada a esos socios, pues que alguna vez me han dicho, oye, es que es muy económico, a mí me gustaría colaborar con algo más. Y bueno, una categoría premium que vale 50 euros, y dentro de la cual, pues se les regalará una bufanda, y también el medio día del club que se va a ver todos los años, pues también entraría gratis dentro de esos 50 euros. Como novedad también, y gracias a un patrocinador que sacaremos la noticia en breve, pues cada socio, sea de la categoría que sea, sea renovación o sea nuevo socio, también va a tener un regalo de una camiseta. Deciros que la idea, como ha comentado el presidente, en Fútbol Sala es seguir dando pequeños pasitos, pero firmes. Y esos pequeños pasitos, pero firmes, no tienen nada que ver con la clasificación que demos más arriba o menos. La verdad que lo de este año ha sido muy complicado, por no decir casi imposible, donde absolutamente nadie lo esperábamos, y volverlo a repetir, bueno, no es ni mucho menos nuestro objetivo, porque sabemos con las armas que competimos y contra los presupuestos de otros rivales que competimos. Pero sí en nuestro ADN va esa lucha, esa guerra, esos valores que desde este club intentamos impregnar a los jugadores y técnicos, y eso está garantizado. O sea, en estas categorías de precios, además, entendemos que siguen siendo precios muy, muy populares. O sea, estamos hablando de que la categoría adulto de 30 euros, pues te puede salir un partido por algo menos de 2 euros. Si metemos también la Copa del Rey, la primera ronda de la Copa del Rey, eso es un sorteo, no sabemos si tocará en casa o jugaremos fuera, pero la primera ronda de la Copa del Rey también está incluida en el precio. O sea, que estamos hablando de un mínimo de, puede ser, 16, 17 partidos, 30 euros, sale a menos de 2 euros o incluso algo menos un partido. O sea, los precios son populares para esas dos horas cada 15 días en un sábado de disfrutar y de ver un buen espectáculo en una categoría, pues como la segunda división B. O sea, como bien he dicho eso, también comentar lo que el presidente ya también ha incidido en, para los socios del fútbol, esos 5 euros de donación que puedan dar hacia la sección de futbol sala es muy importante y a la vez a cambio, evidentemente, pues de un partido gratis. O sea, no son 5 euros a cambio de nada, son 5 euros a cambio de un partido de la sección. Y bueno, yo creo que a grosso modo está el tema de los precios, la idea de la campaña, que con la afición nuestra estamos súper, súper contentos y orgullosos porque con diferencia puedo decir que de toda la categoría de nuestro grupo es la afición más numerosa, pero bueno, tenemos que seguir remando, tenemos que seguir sumando. Es verdad que en la segunda vuelta hemos visto el pabellón prácticamente lleno en bastantes partidos, pero bueno, al fin y al cabo de lo que nos nutrimos principalmente también es de ese empujoncito inicial, pues que nos haga, pues, seguir evolucionando como club en cuanto a mejoras deportivas, mejoras en desplazamiento y bueno, lo que he comentado también. La idea en cuanto a este pequeño crecimiento que queremos seguir dando en estos pasos firmes pero pequeños es crear dos equipos propios de cantera, el juvenil y el cadete, que ya a lo largo de esta semana, pues, daremos la información oportuna y detallada en cuanto a esa idea.